Hola amigos, denle un buen like a este video. Hoy vamos a hacer a un oso de plastilina. Primero comenzamos con un palo. Primero comenzamos con dos palos amarillos, tres palos verdes, para que sepan cuantos palos son. Aquí necesitamos un palo verde. Lo cogemos y con café acarramos y hacemos una cabeza. Aquí tenemos la forma de la cabeza. Después le cortamos esta parte. Le enterramos el palo. Muy bien. Después, con una bolita amarilla le ponemos la nariz. Ahora con una bolita negra se la ponemos sobre la nariz. Ahí tenemos la nariz. Ahora con esto vamos a hacer los ojos del oso. Listo. Ahí tenemos ojos de color negro. Después vamos por el cuerpo. Ahora ahí tenemos el cuerpo. Una bolita. Después, con un pedazo de plastilina amarilla, lo aplastamos muy bien. Y la ponemos. Ahí tenemos una parte de nuestro oso ya juntada. Con la otra parte de este material, lo hacemos así para que se pegue bien. Así. Un círculo de color café. Y se lo ponemos en la cabeza. Después, otro círculo de color café. Y se lo ponemos en la cabeza. Ahí tenemos dos círculos ya ponidos. Después, ahora vamos a hacerle las piernas. Ahora vamos con las garras. Tres garras. Ahora le ponemos un palito a este pie. Aplastamos el pie. Y le ponemos el palito. Esparcimos bien la plastilina. Ahora le pegamos el pie. Ahí tenemos una pierna ya ponida. Ahora vamos a poner la otra pierna. Hacemos dos puntitos. Dos puntos. O sea, tres puntos. Es que me equivoco. Los aplastamos. Los aplastamos. Veas y la cámara. Después ponemos una garra. Ahora, la otra garra. Después, la otra garra. Un palito amadillo. Pero, que lo mejor, para que el palito se ponga bien, vamos a sacar la otra pierna. Ponemos el palito. Ahí ya lo tenemos. Le ponemos el palito. Amasamos bien la plastilina. Para que esparcilla por todos lados. Ahí tenemos el pie. Después, ahí tenemos un puntito. Aquí es el otro puntito. Listo. Ahora, ponemos un pie. Y el otro pie. Ponemos un palito verde. Lo enterramos. Así. Ahora, vamos a hacerle dos garras. Una garra. La otra garra. Y otra garra. Ahora, para que no se rompa, le hacemos un círculo. Y al otro lado, también, para ponerle la otra mano. Le ponemos una mano. Se me cayó la odeja. Ahora. Ahora viene la otra mano. Le enterramos el palo ahí. Se lo enterramos. Ahora van las garras. La garra. Ahora va la otra garra. Y ahora la otra garra. Y se la ponemos. Ahí tenemos un oso de plastilina. Suscríbanse a mi canal. Y denle un buen like. Porque este oso está muy lindo. Pídelo. Este oso es perfecto. Suscríbanse a mi canal. Y, por cierto, para que sepan cómo se llama mi canal. Se llama. Mi canal se llama Mundo Kicks. Gracias por ver este video.